Delfín venció 4-0 como local a Cumbaya este 29 de octubre por la fecha 11 de la segunda fase de Liga Pro, con tantos 2 en la primera y 2 en el tiempo añadido. El equipo Zetasio, a pesar del intenso calor de Manta, impuso su juego desde el arranque del compromiso y obligó a que los quiteños se replieguen en su campo. Al minuto 28 y 32, los locales encontraron los tantos del triunfo gracias a Justin Alman y Alexis Rodríguez. Y en el complemento luego de que se añadieran 5 minutos de adición, Franco Costa puso el 3-0 luego de una gran jugada de Cristian Penilla, quien luego sería el protagonista en el autogol del 4-0 final. Con este resultado, Delfín escala hasta la segunda posición de la tabla de posiciones, tan solo por debajo de Independiente del Valle y mete presión a Barcelona, que visitará a Orense este domingo a las 18 horas hora de Ecuador. ¿Vieron el partido? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.